Ricardo Santa María presenta Alma y Corazón de Yucatán Alma y Corazón de Yucatán Un programa donde usted disfrutará de los paisajes, la música, gastronomía, costumbres y los lugares más bellos de nuestro estado. Esperamos que usted disfrute todo lo que es Yucatán, nuestras tradiciones, sus personajes, nuestra cultura y todo lo que ha hecho de nuestra grandeza la cultura maya. ¡Bienvenidos! Materiales Pereira, de Mashcanú, tiene el agrado de presentarles a todos ustedes su programa especial de Alma y Corazón de Yucatán desde la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos. Mi gente bonita, muchas gracias por seguir viendo su programa Alma y Corazón de Yucatán desde la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos, para Yucatán, con nuestros paisanos. Hoy un programa muy bonito. Soy su amigo Ricardo Santa María y comenzamos su programa Alma y Corazón de Yucatán. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Uno de los motivos más importantes de esta visita a este lugar tan bonito es la realización de la Academés que hacen mis paisanos, mis hermanos, pero que tiene algo muy importante. No solamente es hacer por hacer, tiene muchos motivos y la razón es poderosa. Les tengo el gusto de presentarles a uno de los organizadores Él es mi amigo Simon que nos ha llevado a pasear, a conocer Realmente, sobre todo, es echarnos como amigos, como paisanos Que nos une, muchas cosas en común Simon, el punto importante que les mueve a ustedes para llevar a cabo cada año Esta super quermés con los chicatecos en donde encontramos antojitos regionales Ropa típica y sobre todo el encuentro de nuestros hermanos el día de hoy Yo creo que nos mueve más que nada la fe que tenemos en nuestra iglesia católica Todo esto empieza por medio de nuestro hermano Jorge Gabriel Que es el párroco de Isamal, Yucatán Él es el que llegó, nos dijo la proposición que él tenía Entonces, de allá nace muchas cosas Una de ellas es entre el grupo de nosotros empezar a trabajar como grupo Y hacer lo que estamos haciendo para la construcción de esta iglesia En sí, en sí, nosotros no somos de Isamal Pero conocemos bien al sacerdote, nuestro hermano Entonces, fue muy fácil para nosotros pensar, hacerlo Y aquí estamos, trabajando Hay otros organizadores más grandes y están más metidos en este asunto que yo Pero estamos todos juntos en esto, estamos trabajando con todo lo que se puede Muy bien, te agradezco mucho esta entrevista Agradezco mucho la cortesía, el cariño que nos has demostrado Todos los hermanos aquí, en esta ciudad tan bonita Y decirles que, pues nos sentimos muy orgullosos de ustedes Porque ver triunfar a un hermano, un paisano Que lleva su sueño realizado Es algo que nos llena de alegría, créeme Así que para todos ustedes, este programa se lo dedico con todo el corazón Y decirles que están aquí presentando Saludos a los yucatecos En un momento regresamos con su programa Alma y Corazón de Yucatán En la Villa de Mashcanú, se encuentra Consturama Pereira Consturama Pereira Venta de materiales de construcción Estamos afiliados a Fonacot Somos el primer lugar en ventas en material de construcción Y somos el primer lugar en venta a nivel nacional dentro de la red Consturama Estamos ubicados en Mashcanú Frente a la iglesia, donde podrá adquirir materiales de construcción Muebles de baño, ferretería Y todo lo necesario para su construcción Además los invitamos a renovar su hogar con créditos a 30 meses con el 18% anual Trámites sencillos y un establecimiento autorizado para tramitar créditos Renueva tu hogar de Infonavit Solo ven a Materiales Pereira Les atenderá Fausto Pereira Casa de las artesanías del gobierno del estado de Yucatán A través de sus artesanías, usted va a descubrir un bello estado Yucatán Desde hace más de 30 años, la Casa de las artesanías del estado de Yucatán Trabaja en el rescate y el fomento de las artesanías tradicionales Dignos herederos de la cultura maya ancestral Cuenta con cuatro sucursales, donde le ofrece una gran variedad de artesanías de la región Visite la tienda matriz, se encuentra ubicada en el centro de la ciudad a dos cuadras de la Plaza Grande También podrá encontrarlos en el parador turístico de Uxmal Casa de las artesanías del gobierno del estado Descubra los productos artesanales de gran calidad Venga, compare precios Casa de las artesanías del gobierno del estado de Yucatán En la ciudad de Ticul, la Perla del Sur Se encuentra el despacho contable fiscal del contador público Eduardo Humberto Zip González Donde le ofrece un excelente servicio profesional en asesoría comercial, fiscal, financiera, contabilidad en general Trámites ante el SAT, IMSS, Infonavit, trámites vehiculares y todo lo que usted necesite Estamos ubicados en la calle 25, número 198, por 20 y 22 En la ciudad de Ticul, Yucatán Teléfono 9720980 Y para más información visite nuestra página despachoticul.net.mx Continuamos con más de su programa Alma y Corazón de Yucatán Y seguimos con su programa especial de Alma y Corazón Desde este hermoso estado de South Washington Estoy muy contento en verdad, estoy muy contento porque creo que el encuentro, el conocer a nuestros hermanos El verlos trabajar, el platicar con ellos Me motiva para que cada vez que venga a hacer este viaje Les muestra a ustedes su forma de pensar, su forma de sentir Estamos ya prácticamente a unos momentos de que inicie la superquermés A beneficio de la construcción de una parroquia tan bonita que van a ser ahí en Isamala Ustedes van a saber más adelante sobre los detalles de esta parroquia Y veremos como es que ellos siguen conservando a pesar de los años, del tiempo, de la lejanía Nuestros yucatecos, nuestros hermanos paisanos Siguen con ese corazón tan alto, tan alegre Demostrando que Yucatán es único en gastronomía, en nuestro folclor Sobre todo en nuestras raíces Soy Ricardo Santamaría, acompáñame a ver esas imágenes ¡Gracias! 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 Es una noche bellísima la que he vivido aquí con mis hermanos y paisanos. Primero felicitarlos por todo lo que están haciendo, porque no olvidan su tierra, porque viven con pasión, con amor sobre todo nuestras tradiciones y también el motivo tan especial que tienen por hacer una quermés yucateca y el objetivo Tony de Juan, junto con los demás hermanos y paisanos, que es la de prácticamente motivar a la gente para construir también lo que es en Isamal, esta iglesia tan bonita. Platícanos. Antes que nada saludos a mis paisanos allá de Yucatán, a mi madrecita, que ya tiene años que no la veo, pero pues es un orgullo para nosotros hacer esto, y gracias a Dios que mis hermanos están con nosotros, todos acá nos acompañan. Primero yo sin Dios no puedo hacer nada y sin mis hermanos también no se puede hacer nada. Entonces son ellos los que mueven todo esto y son ellos los que trabajan y con nuestro trabajo mutuo pues tratamos de hacer algo hermoso para nuestra iglesia allá en Yucatán. Y es algo que pues, no sé, Dios mueve a las personas, a los corazones de cada uno de ellos. Me llevo una impresión de esa gente que tú prácticamente estás impulsando para esta noble causa. Muchas felicidades Tony, mi cariño y te reitero mi admiración, amigo. Tony y Juan. Gracias a ellos. Maestra, aquí también me topé con una paisana y platícanos rapidísimo qué es lo más bello que podemos encontrar en Yucatán y qué es lo más bonito que encuentra toda la gente tan maravillosa que se reunió hoy en esta tarde hermosa y noche de Quermes, Yucateca. Sí, hola. Hola Ricardo, buenas noches. Buenas noches allí o días allí con ustedes. Quiero agradecerte a ti por el apoyo que nos estás dando. Bueno, gracias a ti vamos a poder llegar hasta allí y transmitir lo que nosotros somos, lo que nosotros somos, nuestro Yucatán. Estamos muy contentos de poder tener nuestro Yucatán aquí en nuestros corazones, en nuestras mentes. El recuerdo que se nos queda grabado del pueblo, de las tradiciones, de nuestros ternos, de nuestra comida, nuestra lengua, la lengua maya. Algo que no borramos nosotros de la mente. Eso quiero recalcar mucho, que no olvidamos nuestras, nuestras costumbres. Te agradezco muchísimo a ti. Es oportunidad que nos estás brindando por decir que estamos aquí. ¿Cómo se dice maya? Aquí estamos. Muy anones. Muy bien, pues continuamos con su programa Alma y Corazón de Yucatán. Mi gente bonita de este lugar maravilloso, ustedes escogieron, se quitaron de un lugar hermoso de Yucatán y se vinieron a un lugar hermoso que es este lugar. Así que les dejo mi cariño y mi afecto. Muchas gracias. Vamos a continuar con la Super Cermés y sigan colaborando. Gracias. 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 En un momento regresamos con su programa Alma y Corazón de Yucatán. Maní, lugar mágico, cuna de grandes bordadoras y de leyendas. En Bordados Mari encontrará todo lo necesario para ataviarse como mestiza o mestizo. Contamos con un amplio surtido de ropa típica, elaborados a mano y a máquina. Ternos, blusas y piles guayaberas y contamos con un gran surtido en artesanías. Bordados Mari, estamos a una cuadra del centro, frente al restaurante Príncipe Tutulchu. Además contamos con una sucursal en la ciudad de Mérida, en Plaza Dorada, local 162, puerta 7. Bordados Mari, Bordados Mari, en Maní y Mérida. En la ciudad de Ticul, la Perla del Sur, se encuentra el despacho contable fiscal del contador público Eduardo Humberto Zip González, donde le ofrece un excelente servicio profesional en asesoría comercial, fiscal, financiera, contabilidad en general, trámites ante el SAT, IMSS, Infonavit, trámites vehiculares y todo lo que usted necesite. Estamos ubicados en la calle 25, número 198, por 20 y 22, en la ciudad de Ticul, Yucatán. Teléfono 9720980. Casa de las Artesanías del Gobierno del Estado de Yucatán. A través de sus artesanías, usted va a descubrir un bello estado, Yucatán. Desde hace más de 30 años, la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán, trabaja en el rescate y el fomento de las artesanías tradicionales, dignos herederos de la cultura maya ancestral. Cuenta con cuatro sucursales, donde le ofrece una gran variedad de artesanías de la región. Visite la tienda matriz, se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, a dos cuadras de la Plaza Grande. También podrá encontrarlos en el Parador Turístico de Uxmal, Casa de las Artesanías del Gobierno del Estado. Descubra los productos artesanales de gran calidad. Venga, compare precios. Casa de las Artesanías del Gobierno del Estado de Yucatán. Continuamos con más de su programa Alma y Corazón de Yucatán. ¡Gracias! 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 Antes de nada, pues es un orgullo demostrar nuestra cultura y como yucatecos, como se dice, ser yucateco no es suerte, sino es una bendición de ser yucateco y tenerlo en el corazón, ser un yucateco. ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Seguimos en tu programa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por grabar este programa especial que te llevaré siempre en mi corazón! ¡Miguel González! Me gustaría que también tú digas algo. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! Primero que nada, de antemano, muchas gracias a usted por la oportunidad que me dio para participar en su evento. Ser parte de su equipo, ser parte de su equipo, el estar apoyándonos en todo momento y más que nada brindarle el lugar, brindarle toda la amistad para que a usted se le sintiera a gusto como en su país. Abrirle el corazón para que usted entrara en la alma de todos los mexicanos que estamos en este momento aquí. Y me voy tranquilo, me voy orgulloso de trabajar con gente muy buena, respetable y que merece muchos aplausos. Eso es lo que yo puedo decir y pues de antemano, bienvenido a este y espero que se repita otra vez esta visita o si se puede, más seguido. Muchas gracias, amigos. Y esto fue... Alma y Corazón de Yucatán. Desde... Seattle, Washington. Muchas gracias y no olvide, donde quiera que vaya, vaya siempre con nosotros. Gracias. 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 Gracias.